Mira, un partido de ida y vuelta que se definió sobre el final y el gol tuyo fue clave para la victoria. Sí, la verdad fue un partido muy lindo, muy entretenido y bueno, gracias a Dios me tocó entrar y convertir en un gol muy importante para el equipo. En el segundo tiempo no la pasó hoy en Colón, con algunos avances de la Salle. En el primer tiempo quizás el haber hecho el gol temprano los ayudó tácticamente. Sí, la verdad que un partido duro, los dos propusieron su juego, ellos tuvieron la de ellos, nosotros tuvimos la nuestra y la verdad que un partido muy lindo para el que lo vino a ver. La lluvia yo creo que lo hizo más lindo y sí, la verdad, los dos como son unos clubes que están ahí arriba, yo creo que era sabido que iba a ser buen partido. Respecto de la lluvia, el campo de juego espectacular, así que la pelota rápida, estaba lindo para correr, ¿no? Sí, la cancha la verdad muy linda, siempre tenemos esa ventaja de tener la cancha linda y sí, la verdad, es parte del juego, para las dos fue rápida, así que no hay ninguna excusa. ¿Dan el batacazo de la fecha o del torneo? No sé si el batacazo, pero nosotros vinimos a hacer nuestro juego, como siempre, como todos los partidos, como en todas las canchas y la verdad, esta vez nos salió muy bien. Contame un poquito a la gente de fútbol de Santa Fe, ¿hace cuánto que estás en Colón, a qué edad empezaste a jugar? Estoy hace siete años en Colón, soy de Viale, Entre Ríos y la verdad que ya me siento una persona más del club. ¿A dónde arrancaste allá en Viale? Arranqué en Viale Fútbol Club, en mi ciudad de origen, y bueno, también de paso le mando un saludo muy grande a ellos. Bueno, ¿y has jugado clásico con Arsenal? Sí, he jugado mucho y hoy justo es una semifinal, allá, un clásico con Arsenal, así que voy a tratar de llegar. ¿Y acá a Santa Fe cómo llegás? Llegué por medio de una prueba y bueno, ya me parece que me tenían visto y la verdad tuve la oportunidad de quedar acá y tratar todos los días de pelear mi puesto. ¿Algún referente en tu puesto? Un referente, yo creo, para mí, Martín Palermo, por la gran persona y más por su goleador. ¿Y cuál es tu sueño, futbolísticamente hablando? Y mi sueño, yo creo, como el de todos los chicos, es llegar a primera, poder debutar en primera y tener una carrera destacada profesionalmente. ¿Te pusiste a pensar lo que generaste en el torneo y en la definición con tu gol? No, yo creo que no pasó más por el torneo, sino por la alegría del equipo. Esto fue un partido muy duro que todo el equipo lo sacó adelante. Hoy me tocó definirlo a mí con el gol, pero la victoria de todo el equipo y es más para nosotros que para lo que pase. Todo el año con Javier López y ahora Javier, parte del cuerpo técnico primero. Sí, la verdad, estamos muy contentos todos y una gran posibilidad para todos. Quiero que ellos estén allá arriba y tratar de aprovechar día a día esa ventaja que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.